Hola gente, bienvenidos a mi canal, soy Okimoro, venga, otro día más por Jason Boy, vamos a ver si avanzamos un poco, hay que ir a la librería, como me habéis dicho, vale, que tengo el cable mal colocado, yo siempre empiezo sin colocarme las cosas, así que venga, vamos a cargar la partida, no sé antes recordaros, aparte de que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, que es gratis y me ayudáis un montón, sobre todo porque si llegamos a 500 se me habilita la pestaña de comunidad y podemos participar un poco más, dejaros noticias, etcétera, etcétera, recordad también que la pestaña de más información del canal tenéis el acceso a mi Facebook, a Telegram, también está el Discord, lo que pasa es que el Discord a la semana se caduca, vale, de invitación, si veis que está caducada y la anotáis, me la pedís en cualquier vídeo y me dejáis un comentario, ok, vuelve a pasar el Discord, que se te ha caducado, porque me despisto, gente, y cogíoslo y os lo vuelvo a poner, venga, que cargo la partida y nos vemos ahora. Ya estoy, he vaciado, he vaciado todo el inventario, este lo tenemos repetido, vamos a la librería, son las 3 y 20, son las 3 y 20 y sonamos, pájaros, tío, 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 va a ir, va a ir, va a ir, llevamos la barra, voy comido, voy sudando, hostia, pues va a ser por el calor, porque no he corrido, he ido andando por casa, eh, bueno, a ver si sé dónde está la librería, me he dicho, no, con ese tono, pero me gusta hablar así, así que, yo me lo mato, no quería estar sudando, tío, esto que voy a hacer es una locura, no lo hagáis en casa, salta. No me sube ni la valla, tío, porque ahora, uff, no le estaba dando el botón correcto, gente, estoy algo, hace que no lo grabo dos semanas, vosotros habéis visto los dos vídeos, pero llevaba sin grabar dos semanas, como lo comenté, que me preguntan, a veces, cuando subes, el zombo, dices, es que no me ha dado tiempo a grabarlo, he estado tirando todos los vídeos que tenía grabados, por eso muchas veces me dejáis consejos, y veis que en ese, el siguiente vídeo, no los estoy implementando, más que nada, porque es que ese vídeo ya estaba grabado. Así que, ahora, la pequeña ya está mejor, la he mandado ya a la guardia, y el mayor, también se encuentra mejor, y lo tengo ahí metido en la cama. Entreciéndose, leyendo un poco, viendo cosas, os oye. No sé dónde está la librería, yo aquí no, voy para aquí. Sinceramente, me mosquea el hecho de que no vea un zombo, joder, que acabo de comer, tío. ¿Qué es esto? Esto es una cafetería. ¿Está por aquí? Es que los negocios son en verde. O sea, tiene que ser uno de estos. Esto, entiendo que es una cafetería. Esto es el banco. Tira, tira. Me he dicho que te has dejado la librería. Y luego unas barras de metal, pero las barras de metal sí que no sé dónde. Tendría que volver a mirar el vídeo. ¿Está aquí la librería? Voy a mirar, esperar. Voy a encargarme de este pailán antes de que vengan más. Joder. ¡Mierda! A ver, ha durado un montón. No vamos a falar, hostia. Esa barra de metal... ...ha sido la leche. Con lo cual... ...la quitamos de aquí, que tenemos el inventario petado. Zip y Zap. Market, ¿no? He leído Market. Estoy mirando más para el zombie que para ahí, gente. Espera, voy a... ...rematar. Hostia, no los estoy mirando, ¿eh? Mapa de March Ride. No sé si lo tengo. Librería, tío. Es una peluquería. Ah, hay más negocios por aquí. Ah, ajá. Vale. Pues... A ver, comida tengo. Hostia, ¿cómo está eso, chaval? Me voy. Pues ve, mira, por aquí, que a lo mejor está aquí. A ver. Esto es un banco. Marcasona e hijos. A ver si va a ser esto, tío. Joder, qué susto. Tomedado. Cabal. ¿Qué te pasa? ¿Ya tengo un sueño? Es una pastelería. ¿Dónde me he dejado la librería, chicos? A ver si va a ser biblioteca. ¿Entro aquí? Tapechao. Uf, no se ve nada, ¿eh? ¿Aquí? No sé. Esto es un putgao. Me mola. Para arriba. Uf. Qué va, tío. Yo creo que no es. Caja de clips. Clips. Hoja de papel. Clip. Hostia, aquí hay archivos. Con hojas de papel. Hojas de papel. Hoja de papel. ¿Dónde voy? Aquí no es, gente. No sé dónde es. No sé dónde me habéis dicho, tío. Te has dejado una librería. ¿Dónde? Me he cortado aquí. No sé cómo. Un cartón. El dedo en este, además. No, perdón por la peineta, pero... Ahí me he cortado. ¿Y tú cómo? Con un cartón. No me lo hago un duro. Venga, abre. A ver. Voy a ver si la encuentro, ¿vale? Dame un momento, que voy a pegar un paseo. ¿Es esto? Es que pondría el library. ¿Esto qué es, tío? Es un auditorio. Bueno, dejarás abiertos. O que salgan un día de estos. Pues no sé dónde es, gente. Me voy a ir acercando a casa. Eso sé. Aquí es donde salí. Del departamento de policía. Me voy a ir acercando a casa. Voy a pegar un radio a ver si la veo, ¿vale? Si la veo, os lo pongo. Vale, ya estoy. No lo encontré. He pasado el día. He desayunado bien. Creo que ya se me ha cortado el agua, gente. Así que... Sí que el otro día el vídeo... Estuve por aquí. Voy a ir por ahí a ver si lo veo. Aún es algo de noche. Pero bueno. Yo espero estar tranquilo. Intenté aprovechar el tiempo. Porque llegué pronto para casa. Me he ido a una revista que no me había leído. Y... Me empecé a leer la electrónica. No me la acabé. Pero bueno. Algo de bufo me ha dado. Cierra, por favor. Así que... Me habéis dicho una librería. Pero es que yo no veo ninguna librería. Estos son casas, tío. Esta ya estaba. Esta ya estaba. Y me dejé barras de metal. Entiendo que le hago un garaje. El problema es que, claro. Hay 15 garajas aquí, tío. Aquí. Chapa metálica. ¿Era esta? Lo que me decíais. Me dijiste que te he dejado chapas. Esas chapas me las tengo que llevar para reforzar la casa. Que me lo habéis dicho. Ya tengo lo de soldar. A ver si luego me acuerdo y lo dejamos hecho. Quita que no veo. Con el chisme ahí abierto. No sé si esta casa la hemos mirado. Llevo la barra equipada. Sí. Está la puerta del baño abierta. Estudia para novatos. Ponería que es el que me estoy leyendo. Ah, sí. Que es la de las patatas fritas. Es una bolsa de patatas fritas, tío. Hostia. ¿Sabes lo que no he hecho? Llenar mi botella de agua. Ahí está. Ya lo tengo. Venga, vámonos. Qué raro dejar esta casa con comida, ¿no? Y el... Voy a decir el váter. ¿El garaje? Ahí. Pero tiene que tener ventana. I don't have a window. Dale, otro generador. Salta. Hostia, qué de cosas tiene este. Ciérrala. Ciérrala que aquí vamos a estar un momento. Silla de madera blanca. ¿Qué pasa? Calor desagradable, tío. Dejar de usar. Tengo mucha ropa. Silla azul. Yo he visto algo que tenía más cosas. Camisa de deporte, pantalón de deporte, pantalón de abrigo. ¿Qué es esto? Una braga. ¿Qué caja estoy mirando? Esta, esta. Y esta, nada. Y esta, tío. Bueno, mira. Una barra de metal. Barra de metal. Es que esto pesa. Destornillador. Aquí. Gafas de protección. Vestir. Sigue siendo de noche. Vamos al siguiente garaje. ¿Esto azul qué será? ¿Sabéis lo que no miro nunca? Los buzones. Siempre lo digo. No, mira los buzones. Se me olvida. Ahora quiero ir ahí a ver qué es. Voy a entrar aquí en este garaje. ¿Habéis oído algo? Pero así. ¿Me caches? Dale ahí. Un guantazo, Rumi. ¡Toma, hombre! Ya he traído a todos los zombies de la ciudad. Total, para. Para. ¿Qué es ese sonido, tío? Mi casa no es. Es en el juego. Es que oigo algo. Ah, no sé. Mira, ahí hay zombies. ¿Esto qué es? Un perro, tío. Es como un perro. Lo habéis oído, ¿verdad? ¿Esto qué es, tío? Una iglesia. Vale. Y para allí hay más negocios. Hostia, que me voy de cabeza a los zombies. Poner mirando el minimapa. Joder, eh. Menos de que me maten, chaval. Perdón, eh. Toma. Me voy a guardar la barra. Bueno, tengo otra. Pero hay que guardarla. A ver, no vengáis. Que quiero ir. ¿Qué me habéis dicho? ¿Una librería? Quiero ir a la librería. Estoy encabezanado. Me habéis dicho. Ok, vete a la librería. Ok, va a la librería. Ok, salta. Ok, salta. Me he pegado usted al cajón. ¿No? Chicos, suscribiros. Y os estáis suscribiendo todos ahora mismo. ¿A que sí, eh? Mirad que no me toca hasta que os suscribáis. Me matan vuestra culpa. ¿Te imaginas? Voy, voy por ahí. Esa es una agencia de viaje. Voy a mirar aquí. A ver, vamos a limpiar. Dame un momento. Ni uno, eh. Vale, ya viene el tío de los 90. ¿Por qué? Porque va todo con pantalón y camisa vaquera. Este se ha quedado a los 90. Que no se lleva eso, hombre. ¡Ah, qué poco a la moda estás! Ahí me he preocupado un segundo, eh. Ahí me he preocupado. Oye, no estoy mirando a los zombies. ¡Uh! Ok, ¿para qué grabas si estás empanado? Uy, tú te lo he empanado. No lo sabéis. ¿Qué más da? Un día más, un día menos. Chicos. Venid, bonitos. ¿Venid? Todos los zombies son sordos. Eso que habéis oído, bla, bla, bla. Es mi chico. Está pegando voces. Venga, no le tengo pie al teaming, ¿sabéis por qué? Porque le tengo poco zoom. No veo. ¡Eta! Desgracia humana. Vale. Nada. Te he visto, te he visto. Te he visto. Y nada. Cae. ¿Por qué me suenan a más de uno? Bueno, son dos, pero me explico. Me pareció que eso le va a más. Fuera. Fuera. Vale. Una revista. Trae. ¿Te tengo hambre otra vez? Ah, con apetito. No, un momentito. Me pica un ojo. No, que tengo tres. ¿Entra aquí? A ver aquí qué hay. Ahí hay un zombie. Esos son más casas. Eso es la iglesia. Voy a mirar estos negocios. Este es un tío aquí solo. No, no. ¡Muere! ¿Tienes llaves al coche este? Llévate los relojes para desmontarlos, me habéis dicho. Cierto es. No lo hago nunca. Otro coche. Aquí ya está abierto. No tiene llaves, ¿no? Mira, maretero. Esto está más abandonado. Mira, un médico. Ah, aquí está. BookNaked. Libros desnudos. ¿Qué los venden? ¿Sin lomo y sin tapa? Una mierda, ¿no? Bueno, a ver. Se deja un buen precio. Qué idea, ¿no? Venden un libro así. Me he estropeado. Un kit. Haces tu propio libro. Yo me lo compraría. Y pondría dibujos. Sí, me haría un cómic. Ven acá. Oye, perdona. No. A este. Oye, perdona. Cáete. Cáete. Cáete que creí que al otro... Le quita la peluca, zombi. A ver, por Dios. Por favor. ¿Qué tienes clavada bonita? Un tenedor. No le mechero. No te quiero el tenedor. ¿Y tú? Mierda. Que toca uno. Aquí. Aquí. Nada. Entra el médico también. Entra. ¿Por qué tenía la esperanza de que estuviera abierto? Estoy esperando, gente. No voy a hacer la locura detrás. A ver. A ver, si hubiera alguien aquí dentro, digo yo que ya habría venido, ¿no? Con la escandalera que le he metido. Medical Store. Una tirita. Para mí. Me vienen muy bien las tiritas. Ey, eso es un bote desinfectante. Cógelo todo. No te andes con chiquitas. Cinta adhesiva. Muy bien, muy bien para reparar. Me viene bien todo, ¿eh? Soy un aprovechado. O sea, no un aprovechado de un aprovechado, sino que aprovecho las cosas. Lleguen las botellas con agua. ¿Te he aprovechado? Bolas de algodón. También me vienen bien. No sé para qué. Cierranme la puerta. Que no me fío aquí. Cierra la puerta. Antibióticos. Me vienen muy bien también. Analgésicos. Me vienen muy bien. ¿Qué más? Pinzas, tijeras. Tijeras. También me vienen bien. Pinzas también. Escalpelo también. Ya me estoy llenando y no he cogido un libro. Coger todo. ¿Qué hay aquí? Bolsa de basura. Me vienen muy bien. Botella vacía. A ver si hago cósteres de molotov de una ventrita con alcohol. Porta aguja de sutura. Aguja de sutura. Yo estoy mirando. Se hizo mis... Botella vacía. Rata muerta cruda. Hostia. Una llave de un coche. ¿Será ese de fuera? Me lo llevo. Me lo llevo. Ya me entra más, tío. No me jodas. Estoy sobrecargado, chaval. Vamos a ver si encuentro la revista de generador. Tengo que ir a casa a vaciar, ¿eh? Y ya de paso comemos algo. Luz, 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 luz. ¿Qué son? ¿Todo consultas aquí? Con machos que lo quiero todo, tío. ¿Y este qué tienes? Todos. Me voy a casa. Voy un segundo a... Pa' ellos. La sala de pacientes, ya si eso... Mañana. No, pa' ellos. Ahora vengo, ahora vengo. Voy un momento a la casa de aquí. ¿Quién me está metiendo esos guantazos, tío? No son a mi puerta, ¿no? Venga. Voy un momento a la librería. Echamos un vistazo. A ver si conseguimos la revista de generador y me vuelvo para casa. Como yo no lavo a la barriga, cago, me ducho, todas esas cosinas que hace uno. Esto es en la librería. No. No sé qué es eso. ¡Ah! Me emociona, me he puesto nervioso y la he cerrado. Da la luz. Uy, qué mierda de luz. Hostia, vino un zombie, chaval. Espera. Muérete aquí. Llave de la casa. No sé qué casa será. Vamos rápidamente. Mirad. Revista del generador. No. Vamos a mirar aquí. A qué cosas, tío. Una mochila escolar. Qué bien me vendría. Es pequeña, lo sé. Guía para vehículos deportivos. Libro. Revista del cazador. De aquí que venir. Qué de libros, chaval. Hay que vender vacíos. También quiero el cubo. ¿Sabéis lo que pasa? Que no sé cuál estoy mirando. A ver. Manual de herbolaria. Me lo voy a llevar. Eso es para hacer marihuana, seguro. Chastrería. Revista del cazador. Estoy mirando todo el rato la misma, gente. O me parece a mí. Revista del cazador. Revista pescar. Revista electrónica. O sea, no voy a llegar a casa, ¿eh? No. Me quedaría esta. Vamos a ver. Guía para vehículos estándares. Cómo usar generadores. ¡Hala! Gracias. Gracias por el aviso. No me acuerdo qué fue. ¿Es algo pegado? No me acuerdo, chicos. Venga. Voy para casa. En nada. Es la una. Le voy a dar de comer algo rico, tío. Yo creo que eso lo ha ganado aquí, Rumi. ¿Qué le podemos dar? He intentado hacer un asado y no me ha dejado. Así que, darme un momento. Que voy a casa y... ¿Por dónde he venido para encontrármelo a zombies? Bueno, voy a casa. ¿Cómo? Vaciamos. Volvemos y arrapiñamos todo lo que nos quede en la librería. Sería ideal, a lo mejor, incluso. Me dedico un momento, hago una pausa en el juego, digo, y me apunto en un papelito los libros que tengo, para no coger libros repetidos. ¿Vale? Está pensando, tengo las llaves de un coche. ¿Qué es el del coche de ahí atrás? Vamos. Y me lo llevo para casa. Dos coches en la puerta hacen barricada, tío. Vamos, qué leche. Dame un momento. Que voy para ahí. Mierda, me ha visto el cura. ¿Eso es un cura? ¿Qué es eso? Perdona. Ay, vine con la mano diciendo... Perdón, perdón. ¿Te puedo comer el cerebro? Perdón. Ay, qué maja eras. Me da hasta pena matarte, hombre. ¿Qué se le va a hacer? ¿La vida es así? Joder. Vamos al coche. Joderina, mírala ahí. Hay un zombi. No sé dónde. Hay. Aquí. ¿No? Hay dos zombis. Hay ocho zombis. Ese está pegando... Tengo una llave de este. Era de este. Es un chervio. Sí, era de este. ¿Ves? Es el coche del médico. A ver. No tiene gasolina. Quítale la llave de la 20 veces. Quítale la llave de contacto a la gente de aquí. Voy a ir para casa, gente. Nos vemos en casa. Ya estamos aquí de vuelta. Sí que me he hecho una listita, ¿eh? Al final me la he hecho... Mierda. Mirad. Se me ha roto la barra. Tengo la nueva. Cuando salí de casa había tres zombis. Yo creo que como fui corriendo los debiertos. Marché a casa corriendo. Cae pesada. Se veía hasta cansado, tío. Aburrido. Somnoliento. Que son las siete. No me di cuenta de la hora. Bueno, da igual. Tira. Venga, Rumi. Ya se abre es mejor. Vamos a ver. Lo primero que me quiero llevar es la mochilina esa para tener de reserva. ¿Dónde estaba la mochila, tío? Estaba por aquí. El cubo también lo quiero. Ah, vale. Estos libros los tengo repetidos. Así que se los devuelvo. Mira, esto es como una biblioteca. Yo le dejo libros. ¿No? Ahí, la mochila. Ya la vi. Mochila escolar. No sé si es mejor que la mía. Es que se lo tengo que mirar. Vamos a mirar. Primera librería. Voy a tardar un poco. Mira, de... Para novatos tengo un montón. O sea, aquí estaría para novatos. Lo tengo. Lo que no tengo es nada de expertos. De expertos no tengo nada. Así que todo lo que vea de expertos y maestros para mí. Fuera. Esto no los tengo. Luego, trampas avanzadas. Tampoco lo tengo. Intermedio. Tampoco tengo los primeros auxilios. ¿Se estrella para novatos? Sí. Agricultura avanzada. Tampoco lo tengo. Carpintería intermedia. Tampoco lo tengo. Cocina para expertos. No tengo nada. Metalistería avanzada. Tampoco lo tengo. ¿Y se estrella para novatos? Este hemos dicho que sí. La revista. Sin leer. Y sin leer. Trae para acá. Electrónica. Sin leer. Venga. Ahora. Agricultura avanzada. Hemos dicho que ya lo tengo aquí. Intermedia. No lo tengo. Carpintería. Sí. Cocina para expertos. Lo acabo de coger. Electricidad avanzada. Pues así voy a estar un rato. La avanzada sí que lo tengo. Libro de momento no me voy a llevar. Mecánica. No lo tengo. Lo he pillado. Se supone que está por orden alfabético. Pues tira para acá. Maestros. Pesca. Tira. Son libros que no voy a acabar usando. Pero bueno. Rebuscar para expertos. No lo tenemos. Siguiente librería. Agricultura para maestros. Listos. Carpintería para expertos. Pues de carpintería que sí lo tenemos todo. Electricidad avanzada sí lo tengo. Electricidad para novatos sí lo tengo. Revista de pescar sin leer. Y trampas para maestros. No lo tengo. Bueno. Pues así me voy a meter un ratito. ¿Vale? Darme un momento. Para que veáis que es lo que voy a hacer. Ya estoy. Más o menos he cogido lo que puedo llevar. Ya estoy sobrecargado. Se está haciendo de noche. Me voy para casa. Más o menos lo que me entra. Hay un montón de libros. He dejado un montón de libros. Pero más o menos yo creo que llevo... Que tampoco me voy a leer todos. Pero ya está. Tenemos el del generador. ¿Qué es lo amarillo, tío? Me llama la atención. Esto en el mapa amarillo. Amarillo. Porque sé. Esto es... Pues una iglesia. Como decir. Servicios públicos. Lo verde son tiendas. Lo naranja son casas. Y lo amarillo. ¿Qué es? ¿Qué es lo amarillo, tío? Esto es un hospital. Porque hoy tembla mucho aquí, eh. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tu culo del revés? A ver. ¿Un parking? Dios, tú la llave ya está furgoneta. Mira, para casa corriendo. Ah. Un... Negocios de comida. Un centro comercial. Spiderman. ¿Por qué se me deja hablar? Las llaves aquí, tío. Venga, vámonos para casa. Me voy para casa, gente. Voy para casa. Quiero ver también qué es esto. Que este tiene que dormir, comer. Y yo creo que ya... Lo siguiente y último del vídeo. Sería probar a coger las chapas metálicas que tenemos al lado de casa. E intentar reforzar la casa con chapas metálicas. Como me habéis dicho. Que eso nunca lo he hecho. Y sí que lo quiero hacer. Esto es un mega story. Un mega story que lo voy a entrar. No ahora. Pero sí luego. No voy a parar para hacer marcas en el mapa. Me voy para casa. Venga. Como... Una lavandería. Como no me voy a parar... En nada. Me encanta el pajarito. Os hago una pausa. Nos vemos ya. Yo creo que ya al día siguiente. Si pasa algo, sabéis que os lo pongo. Bueno. Ya está. Ya he dormido. He guardado todo. Bueno, me queda aquí cinta adhesiva. Mira tú por dónde. No he guardado todo. Sí que me he fijado que la mochila escolar es un poco peor que la que llevo. Así que seguimos con esta. Yo creo que he guardado todo. No tiene hambre. Tiene apetito. Pues sabes lo que te digo. Que nos vamos directamente a por las chapas metálicas. Hay niebla. Lo sé. Así que la idea es dejar las chapas y ya voy a pasar el día leyendo. Mira. Tenemos un montón de libros. La niebla, tío. Está muy cerrada. Tenemos un montón de libros que nos van a ayudar. A subir. Lo primero que me voy a leer son las revistas que salen rápido. Y luego le dejamos ahí metido algunos bucillos. Vete corriendo que no me muera nada, tío. Porque si no recuerdo mal era este. El que tiene las chapas. Que a lo mejor recuerdo mal. No recuerdo mal. A la chapa metálica. Todas. Cógelas todas. Vale. Y. Me habéis dicho. Necesitaré. Entiendo. Máscara de soldador. Y. Gafas para soldar, ¿no? Y varillas. Nunca lo he hecho, ¿eh? No sé cómo se hace. Así que. Voy a intentar poner a la primera dentro de casa. Para estarme protegido. No voy a estar ya fuera con la niebla. Así que vamos a coger las cosas. Yo creo que tengo que todo. ¿Cuánto pesa esto? Pesa mucho. Hostia, pesa. A ver. Mira. Si tengo aquí otra chapa metálica. Máscara de soldador. Varillas para soldar. A lo mejor no me hace falta coger todas. Y necesito un soldador. Un soplete. A ver. Equipar. Máquina de soldador. Vestir. Ay, qué mola voy. Se está moriendo de hambre. Tengo algo fresco. Fresco, fresco. De corte inglés. No, carne cruda no. Torditas para taco. Uvas. Venga. Comer todas. No creo que me alivente mucho unas uvas. Hasta ahí. Ahí está. Fuso el evento. A ver. Chapa metálica. Vale, 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 vale. Listo, guantes. Este es... Sácatela de la boca. ¿Os habéis dado cuenta que no me he fijado para coger guantes? Toma. Vamos a poner una en cada lado. Mira tú. ¿Cómo consume esto? ¿Necesita varillas, todas las varillas, como lo hace? A ver. Mira, aquí ya no me deja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aquí no puedo? ¿Y ahí sí me he dejado hoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienen puestas las barricadas completas? No, no lo sé, gente. No, 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 no. ¿Dónde la estás poniendo? ¿Dónde la estabas poniendo? ¿En la puerta? No, no, yo quiero la ventana. Me la estabas poniendo la puerta, ¿verdad, gente? En la puerta sí me la pone. En esta ventana también. Esto no tenía ventanas. Estas puertas, ¿sabes lo que voy a hacer? Las voy a acabar rompiendo. Voy a probar un momento por fuera. Venga, vamos a hacer un poco de locura. Uy, sin armas ni leches, ¿eh? Yo soy así. No me deja. 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 Tengo que quitar una, entonces. Aquí no me deja. Aquí no me deja. Y aquí, sí. ¿Vale? Es porque tiene embarricada, entiendo. Voy a probar. Tendremos un momento. Que quito la barricada de tablones. A ver, quito una barricada. Y... Quito la barricada. Quito la barricada. No me está volando. Ah, sí, sí, sí. Si tienen barricada de... Vale, 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 vale. Si tiene de madera no puedo ponerla de metal. Porque pone... A ver, abre cortina, tío. ¿Qué pasa? Aquí voy petao. Pues a lo que te digo, que desmonta la puerta ya puestos. ¿Por qué voy tan petao? Ay, porque me han metido los tablones. Los he aprovechado. Vale, 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 vale. Tíralos para allí, tíralos para allí, tíralos para allí. ¡Qué susto! Métalos para acá. Que con este tablón... No puedo ya, tío. Pues... Ya sé cómo se hace, gente. Oye, si me quedan chapitas, acabo de chapistear la chapistera. Voy a poder cerrar la puerta. Venga. Pues es lo que voy a hacer. Quito las barricadas. Y le pongo las chapitas. Yo de momento os dejamos ya el vídeo. Porque esto ya veis que es lo que... No creo que pase absolutamente nada. Oye, yo espero que os haya gustado, ¿vale? Ya sabéis. Cualquier cocina, me dejáis en comentarios. Y si me estáis viendo en esta suscrito, suscribiros, gente. Que es gratis. Y si llegamos a 500, tenemos la pestaña de comunidad. Y así no pasa como me ha pasado hoy. Que me habéis preguntado, ¿cuándo sube Stone Boy? Pues mira, no lo tenía grabado. Pero si yo iba a tener la de comunidad, te lo hubiera explicado ya por ahí. Oye, mira, pues chicos, ha pasado esto. Y así os puedo tener un poco más al tanto. También recordad que tenéis un Telegram ahí puesto. Voy un momento a guardar esto. Me enrollo como las personas. Chao, os quiero.